El Ministerio de Industria y Comercio, en conjunto con la Embajada de Taiwán, recordaron el Día Internacional de las MIPIMES con un seminario. En el cual vamos a abordar las estrategias de apoyo a la competitividad de las MIPIMES paraguayas, buscando una mejora de la inserción de las MIPIMES en cadenas de valor. Este espacio es un espacio de articulación interinstitucional donde vamos a compartir estrategias, conocimientos y desafíos en el marco del fortalecimiento del apoyo a las MIPIMES paraguayas. En primer lugar vamos a conocer un poco la experiencia que estamos teniendo con la cooperación técnica de China-Taiwán. Empezamos a ver los primeros resultados del apoyo al sector confecciones y luego vamos a tener un panel en donde vamos a compartir las estrategias de apoyo al sector de MIPIMES.